Nunca había estado en un lugar así. Por lo menos deberías de quitarte el mandil, querida. Ah, sí. Ah, lo siento, señora. Imagino que... si nos estamos incomodando. Aquí nadie incomoda a nadie. Peter es mi mejor amigo. Y es bien divertido salir en parejitas así nomás, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con usted. Salir en parejitas es bien divertido. Si tú lo dices. Sus bebidas. Una Paul Martini para la señora. Gracias. Un whisky doble para el señor. Una algarrobina para usted. Ah, muchas gracias. Y lo siento, pero el barman no conoce ninguna bebida en base de yonqui. ¿Yonqui? ¿Pero qué clase de lugar es este? ¿Venden bebidas espirituosas y no tienen yonqui? Yo te recomiendo un chilcano, Gilberto. Será, pues, un chilcanito. Permiso. Este... Mozo, espere. Tráigame otro. Permiso. Aló. Beba, ya estoy aquí. ¿Dónde estás que no te veo? ¿No vas a venir? Se te bajó la presión. Pero ven nomás, hija. Un trago te la sube al toque. Ah, no puedes respirar. Eso es otra cosa. Bueno, mejorate. Va. Ya que estoy aquí, me tomaré un trago. Pero miren quién está aquí. ¡Madame! Qué gusto volver a verte, querida Esto recién comienza a ponerse divertido No tienen que levantarse, yo estoy de salida ya ¿Sola o acompañada? Sola, una amiga me falló y ya me voy Ah, no, 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 tú nos acompañas No quiero incomodar a tus invitados No nos incomoda para nada, ¿verdad, Peter? Ya lo escuchaste, querida, no nos incomodas Mozo, una silla para la señora, por favor Y un whisky doble, ¿lo va a necesitar? Esto es lo más bizarro que me ha ocurrido en la vida Yo en un bar, con un viejo motoso Una florista, un mayordomo Y una millonaria de alcurnia y abolengo Esto va a estar muy divertido No estoy acostumbrada a tomar Tengo miedo que salga Robina Se me suba la cabeza No te preocupes, querida Aquí le echan poquitísimo alcohol ¿Y? ¿Desde cuándo están saliendo? Hoy es nuestra primera salida oficial Francesca, ¿por qué tan callada? No he tenido un buen día Bueno, razón de más para tomarse otro trago Mozo Ten cuidado, Frida Se te puede subir a la cabeza Yo tengo muy buena cabeza, no te preocupes ¿De verdad? La última vez que nos encontramos en la casa del embajador de Praga Estabas en un estado, querida ¿Me estás retando, Francesca Maldini? ¿Eh? Tómalo como quieras Mozo Tres whiskeys dobles Yo paso No, si no es para ti Lo está pidiendo para mí Bueno, la verdad, yo en mi vida he tomado whisky Siempre hay una primera vez, querida Acepto Para mí, agua mineral, por favor Para mí lo mismo Pero no tiene que ser mineral Puede ser de cañito, no más Los hombres no sirven para nada Así es Con perdón me los presento Los maridos friegan Los hijos friegan Los nietos friegan más A mí los hombres Solo me han traído sufrimiento en la vida Es pura, sí, claro Mira, al principio todo es color de rosa Sí, perfecto Ah, sí, ¿y después? Después te dejan por la primera tramposa que se les cruza en el camino Sí, es así, son terribles Tú y yo nos parecemos mucho Y ahorita es para ti Sí, yo somos empresarias Tú con tu flor y yo con mi constructor Y si mientras ustedes dos trabajan Yo la paso bomba Porque vivo de la empresa que tengo Y de la plata de mi marido feliz ¿Cómo te envío, Efra? Yo también Me hubiera encantado que me mantenga mi marido Pero lo tengo que cargar ahora con el manganzón del Bruno Con el manganzón A mí también me hubiera encantado tener un marido Que me mantenga mi marido Pero lo único que tengo son dos hijitas Una muy buenita Y la otra muy malita Pero la quiero, la quiero, chica Rufina, esto va por ti ¡Salud, Rufina! ¡Rufina! Tenemos que hacer algo, Gilberto Están muy veodas Ay, mozo, traiga más trago para las señoras Porque los hombres, no sé por qué no toman estos caballeros Así están con antibióticos Caballeros, ¿me permiten? Sí, claro Los clientes se están quejando Las señoras se están haciendo demasiado escándalo Y el administrador me dijo que ya no les venda más whisky Mozo, otro whisky Se acabó ¿Qué? ¿Cómo que se acabó? Otro whisky, otro whisky, otro, otro ¿Pero qué más nada comprar si se acabó? Claro, claro Por favor, Violetita, es hora de irnos ¿Qué? ¿Estás loco? Mira, siempre me callan La cosa Yo la estoy pasando maravillosa con mis amigas Así es que va a dar Mi whisky, mi whisky Tengo una idea mejor y genial Vamos a seguirla en mi casa Ah, qué bueno Ahí el whisky corre como tú ¡Vamos, entonces! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Silberto ¿En qué va a terminar todo esto? No lo sé Pero En nada bueno, supongo Ah, qué rico El amor siendo humano Tiene algo de mi ritmo Amar no es un delito Porque hasta Dios nos ama Nunca había visto tan borracha a la señora Francesca Solo cuando estaba viva, doña Nelly Es verdad Ella y mi palomita se mandaban sus buenas trancas Ya me pusiste melancólico Saqué curando en melancoría ¿Por si acaso? Pero vas a ir a esos hombres que no vienen a chupar Para acá, para acá, para acá Son unos cabezas de pollo No siguen para nada Pero qué escándalo es este, Dios mío Qué vergogna Qué vergogna Lárgate de mi vista, Bruno Dime con quién andas y te diré con quién terminas Oh, eso tiene razón He andado contigo un montón de años de casa Y mira cómo me has dejado De ti lo puede esperar todo, Francesquita Pero de ti, Fridita Cállate, mantenido Ay, hermana Corrado Violetita Creo que llora, te guiamos No, no Por aquí nadie se mueve Quiero poner trancas a suporte Y hacer otra rondita de huir ¿Una más? Muy buena Venga, cerratita Venga, cerratita Venga, cerratita La chica, la chica Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga, venga Venga, 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 venga Giro Giro Giro, trae whisky Si no puedes contra el enemigo Púñete a él Trae whisky para Gilberto Y para mí también Amar Amar no es un delito Porque hasta Dios 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 ¡Dios, amor!